Disfruta tu fastidio, a mi déjeme solo que soltero Y está más buena que tú Ay, quédate con tu enredo, con tu mano aburrido Que va a protesta ya la locura, que aprendiste contigo Quédate con tu hueso, disfruta tu fastidio A mi déjeme solo que soltero Muy segura tú te fuiste y me dejaste llorando Y ahora que estás aburrida porque Inés Belén te lleva y quieres volver a mi lado Dicen que andas encartada, que estás durmiendo, me extrañas Y que estás arrepentida, pero pensándolo bien, pensándolo bien Que va a protesta ya la locura, que aprendiste contigo Quédate con tu hueso, disfruta tu fastidio Y todo el mundo arriba, 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 arriba Con cariño para Caro y mi compadre a Lesbuna Que vive el amor Oye mono Martínez, estamos firmes Con cariño para Zuleima y su linda María Ángel Que vive el enredo ¡Vamos ya la locura! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y ahora dices que pasabas delicioso conmigo, pero por andar buscando lo que no se te ha perdido, te perdiste en una vida. Y ahora estás desesperado con meterte en mi cama, porque no te sabes ser lo que yo sé hacer, pero pensándolo bien. Y ahora dices que pasabas delicioso conmigo, te hace conmigo. Con tu beso, con tu petido. Al mí, déjeme, solo que soltero, estoy pasando sabroso en Barranquilla. Ay, quiero mudarme para Barranquilla, ¿cómo sería? Hombre, un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y esto va para lo mejor que hay, la vieja sala, la vieja sala. Para mi hija da Valeria Bula, la reina de mi compadre. Muchas gracias, muchas gracias.